¿Qué tal amigas, amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón? Un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Mujeres a Bordo en esta ocasión nos acompaña la maestra Noemí Arguello. Noemí, un gusto estar nuevamente contigo aquí en este espacio. Muchas gracias, Nora, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y desde luego también estamos con nuestra amiga y compañera de Expreso Perla Reséndez. Perla, un gusto. Muchísimas gracias, Nora. Bienvenida nuevamente, Noemí. Y bueno, pues el tema en esta ocasión es interesante, resulta por demás interesante, porque vamos a estar platicando, dialogando, a lo mejor debatiendo el tema de cómo han llegado más mujeres después del pasado dos de junio, o van a llegar más mujeres a los espacios de decisión en los ayuntamientos de Tamaulipas y desde luego al Congreso del Estado, porque bueno, pues de cuarenta y tres ayuntamientos que tenemos en nuestra identidad, llegan de acuerdo a datos preliminares, veintitrés mujeres. ¿Por qué datos preliminares? Porque bueno, todavía por ahí hay impugnaciones, este, recursos que se tienen que analizar y dependiendo lo que se, pues, sentencio se falle, ya tendremos definido, Noemí, ¿no? Así es, así es, tenemos un incremento en el número de, en la cantidad de presidentas municipales al frente de los ayuntamientos de nuestra entidad, de los cuarenta y tres municipios, tendremos, como bien lo dices, Nora, veintitrés mujeres encabezando estas ayuntamientos, estas cabildos, que, bueno, pues son el nivel de gobierno que resuelve la mayor cantidad de necesidades de la ciudadanía, es el gobierno más cercano a la gente, y estará encabezados en veintitrés municipios, estará encabezados por mujeres. Y resulta interesante, ¿no, Perla, tú que, por ejemplo, estás muy de lleno también en la información del Congreso, que por lo menos en las veintidós de mayoría relativa en las diputaciones electas, también hay ya, este, once mujeres, también con, creo que solamente son tres los recursos que hay ahí en este tema de la elección de las diputaciones, faltaría después de esta definición, pues las de representación proporcional, sin embargo, bueno, sigue creciendo el, la presencia de las mujeres también en el órgano legislativo. Así es, Nora, creo que hay un equilibrio que se estuvo buscando durante mucho tiempo, pero que se hizo justicia, y es importante destacar, pues, la labor que van a tener las mujeres en estas decisiones, en el caso de los ayuntamientos, pero también en el Congreso, donde se delinean todas esas políticas públicas que, pues, van a ayudar a la ciudadanía. A mí me llama la atención, Noemi, el hecho de que para que las mujeres llegaran a estos espacios hemos tenido la necesidad de las acciones afirmativas o las leyes que, podemos decir, protegen o impulsan a las mujeres, y en ese sentido, que nos comenten, que comentemos, ya están dando resultados estas leyes afirmativas, o al menos en lo político, ya hay resultados. Sí, así es. Bueno, recordemos que en el tema de acciones afirmativas, se inició con esta, ¿cómo se llama?, una atenta solicitud a los partidos para incorporar a mujeres, una petición, que no dio resultados hasta que se convirtió en una obligación, y fue poco a poco avanzando en el sentido de que se obligara a los partidos políticos a postular al menos de un mismo género un 30%, y después fue más adelante a un 40%, y ya en 2014, estas cuotas, estas acciones afirmativas, que por definición son temporales, es decir, son medidas que se asumen para implementarlas de manera temporal, en tanto se resuelva esta brecha de género que hay en la representación política en este caso. Así es. Hay otros, este tipo de cuotas también se usan en otro tipo de ámbitos, en otros ámbitos, sobre todo en el ámbito laboral, para que al menos haya tanta cantidad de personas afrodescendientes, o tanta cantidad de personas de profesionistas, que sean jóvenes, etc. En el caso, en el ámbito político electoral, se han ido implementando, sin embargo, en 2014, esto ya no es un tema temporal, sino es un principio constitucional que lo vuelve en algo permanente, en algo permanente, y es una incorporación a nuestra constitución de un principio, un principio de paridad, para que haya una garantía para tener acceso al cargo. Pero se ha ido más allá, más allá de lo que se ha establecido en la constitución, que en un principio se interpretó como viene, como una postulación en los cargos, pero ya luego en 2019, cuando viene la paridad en todo, decía por ahí una consejera del INE, Dania Rabel, en alguna sesión, decía, a mí me dijeron paridad en todo y es en todo, ¿sí? Entonces, de ahí se viene esta, no solo es en candidaturas, sino también es en la integración de los órganos, que nosotros en 2018, antes de que apareciera la paridad en todo, a nivel nacional, esta ley, ya se había, aquí en el Instituto Electoral de Tamaulipas, habíamos aprobado, avanzado, en incorporar en el reglamento de paridad y no discriminación, así como para la integración de los órganos, tanto legislativos como de los ayuntamientos, que existiera paridad, pero en la integración. Entonces, una serie de reglas que se siguen aplicando hasta este momento para garantizar que una vez que haya pasado la elección, la forma de integrarlo atienda la paridad. Entonces, eso implica a veces mover estas listas de donde se empiezan a tomar las cargos de representación proporcional, tanto para el ayuntamiento, como para las diputaciones, para que se integre de manera paritaria. Entonces, todas estas medidas han generado no solo una integración paritaria del Congreso local y de los ayuntamientos, sino un mensaje de igualdad a la ciudadanía. Y ha habido también, bueno, el gobierno del doctor Américo Villarreal, que ha sido el primero que ha integrado de manera paritaria su gobierno y su gabinete, su gabinete, que no era un tema, y discúlpeme que lo comente, no es un que lo digamos en esos términos, no se trata de una obligación que tendría que hacerse, o va bien dicho, de una integración o postulación para que se presenten en los cargos o una incorporación de mujeres porque te lo obliguen, sino es un derecho de todas estas mujeres que participan en la política, en el ámbito público y que tienen capacidad de sobra para estar en esos cargos. Entonces, luego esta idea de que, ay, es que está ahí porque es mujer. No, está ahí porque un hombre no ocupó ese espacio. Un hombre que en muchos casos, que los vemos luego en los cargos, no tiene la preparación que hay, y hay muchas mujeres en la banca. Entonces, estas acciones que empezaron como acciones afirmativas y ahora como paridad en todo, lo único que hacen es reconocer el talento de las mujeres para poder participar en el ámbito público. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención, Perla, Noemí, el hecho que nos comentas hace un momento de que tienen que ir moviendo la RP para lograr esa paridad. En el caso de los ayuntamientos, las presidentas municipales, que pues es un 56, 53% de acuerdo a los números que tenemos, ahí no aplicaría este movimiento porque ellas fueron electas directamente. Va a llegar un día en que se pueda llegar a tener muchas más de 23 alcaldesas en Tamaulipas, si así lo decide la población, se puede llegar. A ver, una cosa, en el caso de los ayuntamientos, cuando hablamos de paridad al interior, es paridad vertical, es decir, que el ayuntamiento, la integración del ayuntamiento, que en unos casos es solo presidente municipal, una regiduría, una sindicatura, cuatro regidurías de mayoría relativa y dos de representación proporcional, que terminan sumando, este, ocho cargos, que sea cuatro y cuatro, ¿sí? Y en donde se hace el ajuste, como tienen que postular de manera paritaria, y son seis cargos, como lo comentábamos, cuatro regidurías, una sindicatura y una presidencia municipal, entonces tendrían que ser tres y tres, hombre-mujer, 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 ¿sí? O una integración que nunca sea en perjuicio de las mujeres. Entonces, a la hora de que postulas, dices, ok, yo tengo derecho a dos regidurías de representación, bueno, hay dos regidurías de representación proporcional, pero resulta que en la lista de los partidos que no ganaron, el que le toca es un hombre, y al otro partido, que también obtuvo el 1.5% de la participación, es hombre, no puede integrarse así. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber integración paritaria. Ok, ya tengo tres y tres de la planilla que fue electa, por mayoría relativa. Estas dos regidurías de representación proporcional tienen que ser hombre y mujer. ¿Quién va a meter, si el que va encabezando la lista de regidurías del partido que obtuvo más votación de los que no ganaron, es una mujer? Ah, qué bueno, porque en el otro puede haber otra mujer, perfecto, puede haber más mujeres que hombres, pero nunca más hombres que mujeres. Y van a decir, es que eso es discriminación. No, es una medida afirmativa para compensar ese rezago histórico. Sí. Siempre les digo, no se está cobrando retroactivo aquí. Claro. O sea, no estamos hablando de los 200 años que vienen, entonces vamos a los 500 años. No, es un tema a partir de ahorita, donde una medida afirmativa, por regla general, sea en favor de mujeres, de personas de la diversidad sexual, de personas con discapacidad, de migrantes, nunca puede aplicarse en contra de ese grupo. Sí, fue un ejercicio que vimos recientemente aquí en el YETAM, en el Instituto Electoral de Tamaulipas, donde se hizo algunos ajustes en la integración de los ayuntamientos, precisamente porque no estaba dividido de manera paritaria. Y pues me parece muy interesante y muy acertado porque, como me lo dijiste, Noemi, tenemos pues ese rezago, ¿no? Nos quedaban a deber. Exacto. Porque todas las mujeres que están en la política, pues tienen esa oportunidad de demostrar la capacidad que tienen para gobernar y que, pues bueno, cuando menos para la siguiente administración, pues vamos a ver a mujeres en municipios importantes. Claro. Nuevo Laredo, por ejemplo, que es Tampico, son de los más importantes y donde vemos mujeres, son creo que puntos claves. Así es. Pero, ¿qué más hay en los próximos gobiernos para las mujeres? Nomás retomando un poco lo del tema de los ayuntamientos, esa es la paridad vertical, esa es la que se ajusta, pero en el tema de horizontal, de cuántas presidentas municipales hay, eso lo decide la voluntad ciudadana, el voto popular, es decir, pudiera ser que aún cuando hay una postulación paritaria, ganen puros hombres. Ok. O ganen puras mujeres, eso también puede ocurrir, porque no se puede modificar la voluntad del pueblo, la voluntad de la ciudadanía en las urnas. Es decir, ustedes se podrán dar cuenta que a veces que las campañas no son puras mujeres las que participan como candidatas, y pudiera ocurrir que sí, efectivamente, que en todos los ayuntamientos se eligieran, la la candidatura, la planilla ganadora estuviera encabezada por un hombre, y así es. La que se está garantizando es la integración al interior del del ayuntamiento, pero también la postulación paritaria por parte de cada partido. De los 43 ayuntamientos, si participan en los 43, 22 son de mujeres encabezadas por mujeres y 21 por hombres. Eso es lo que permite, ¿sí? Porque hay una colisión ahí de, pues, de principios, en este caso, pues, el principio de determinación de los partidos hacia el interior, este, el principio de paridad, y una serie de cuestiones que se analizan y que resultan en estas reglas que, donde no puedes eliminar los triunfos de mayoría relativa, lo mismo pasa en el Congreso, no los puedes eliminar. Es a partir de ERP, de representación proporcional, este, donde puedes hacer el ajuste. Y, por ejemplo, esto queda demostrado de que la mujer, como quiera, hasta ahorita lleva esa preferencia, entre comillas, digámoslos, porque de las dos mil quinientas dieciséis candidaturas o registros que se hicieron más bien aquí en Tamaulipas entre propietarios y suplentes, dos mil quinientas dieciséis, más de mil cuatrocientas fueron mujeres. Obviamente entre candidatas a alcaldesas, candidatas a regidoras, candidatas a síndicas, y eso habla de que si se, al menos el órgano electoral se ocupó y preocupó por estar haciendo que los partidos, obligar a los partidos, porque algunos aún tienen resistencias y eso fue confirmado incluso por algunas consejeras electorales, de que estuvieron batallando, ¿no? Aún para que los partidos cumplieran. Los tienen que capacitar todavía para que ellos estén atendiendo estos lineamientos, ¿no? Sí, claro. Siempre se ha hecho este esta capacitación, este acompañamiento, porque a final de cuentas se trata de, pues, facilitar el cumplimiento de eso, ¿no? Sin embargo, hay, se comprenda o no se comprenda la norma, es, las sanciones, es, no te aprueba tus candidaturas, ¿sí? Entonces, porque así lo establece la ley y las consejeras y consejeros están obligados a observar la ley, porque eso luego les puede repercutir en su permanencia en el órgano por no acatar estas disposiciones. Entonces, los partidos políticos siempre se han acercado para poder cumplir, ¿sí? Sabemos que hay cuestiones, esto ha ido avanzando poco a poco, incluso a veces hay partidos políticos que explican, explican a sus candidatas y sus candidatos que tienen un problema en el cumplimiento de la paridad horizontal, es decir, que tienen muchos hombres y muy poquitas mujeres, porque tenerlo al revés no es una, no es un impedimento para la postulación, pero sí tener más hombres que mujeres, sí, sí es un problema, porque no cumple con la paridad. Y hace algunos ciclos, algunos procesos electorales, había una postura muy cerrada, muy cerrada de parte de la planilla o del aspirante a ser candidato por el partido, y le explicaban, es que no puede decir, entonces, pero ¿por qué yo? Pues porque el criterio del partido es este, es al interior, entonces tenemos que ajustarlo y de esta manera. Han ido poco a poco viendo ellos cómo convencen, cómo explican a la militancia que se tiene que cumplir, y que si no se cumple, la forma más sencilla de cumplir es no hay candidatura en tal municipio, y se acabó el problema. Entonces, eso poco a poco lo han ido, pues, socializando con la base, y han tenido cada vez menos problemas, ¿no? Pero bueno, esto todavía está, hay otros criterios jurisdiccionales que son vinculantes y que aún no se han incorporado, pero tal vez en los próximos procesos electorales, estemos viendo, por ejemplo, alternancia obligatoria en la postulación a la gubernatura, alternancia obligatoria en la postulación en algún ayuntamiento, sí, pero esos ya son criterios que, y como luego dicen, son hechos futuros e inciertos. Así es, todavía estamos por ver. Pero, pero si hay criterios que establecen eso, y tiene mucho sentido, la simple postulación de mujeres, en un municipio donde hay una rentabilidad política muy alta, que tienen una población importante, la sola postulación en municipios como Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Nuevo Laredo, que es Ciudad Madero, estos municipios que tienen la mayor, que concentran el 85% de la población, los 11 primeros, si podemos decir, este 70% de los 7 primeros, más o menos, los más grandes, es la simple campaña que genera un gran capital político y una presencia de las mujeres, y se manda un gran mensaje de igualdad, de fortalecimiento de lo que las mujeres podemos hacer, y poder ir transformando la cultura, porque ese es uno de los temas. Ahorita ya no nos preguntamos, México, la típica, ¿no? En México, te comentamos otro programa, ¿estará preparado para una presidenta? Pues ya no estamos en eso, ¿verdad? Quedó más que demostrado, y las, en este caso, que las dos primeros lugares, pues, fueron mujeres. Mujeres, así. Y fíjate que aquí en Tamaulipas, Noemi Perla, resulta interesante que a pesar de que, bueno, las acciones afirmativas o la obligatoriedad de los partidos, así data como del 96, con la reforma de que primero el 70% no debe superar un género, ¿verdad? Después ya que las Juanitas y etcétera. Pero, por ejemplo, aquí en Tamaulipas tenemos casos en Tampico, ¿cuántas veces Magdalena Peraza no fue alcaldesa? En el local, ¿cuántas veces Mercedes del Carmen ha sido diputada federal, diputada local? Y, o sea, sí hay mujeres que han podido tener, este, presencia, lo vemos ahorita en Nuevo Laredo, con Carmen Lilia, Cantú, que pues ella logró la la reelección, o sea, hay mujeres en municipios grandes, estuvo en su momento Leti Salazar en Matamoros, ganaron por votos contra contendientes varones que uno pudiera haber pensado en aquel entonces muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es muestra de que en Tamaulipas hay avances importantes en cuanto a apoyar e impulsar a las mujeres en el tema de la política. Así es, pero hay un tema pendiente en el caso de los ayuntamientos. Tenemos desde 2013 una presencia más mayor de, en la misma elección que se hayan ganado presidencias municipales, ¿no? Este, siete y luego al siguiente proceso electoral fueron ya diecisiete y luego otra vez diecisiete y luego ya, este, en dos mil veintiuno dieciocho. Sí. Y ahora veintitrés. Pero, ni aún con las veintitrés que tenemos ahorita, gobernamos la población, el porcentaje de población de cuando teníamos diecisiete, la primera vez. La primera vez era el treinta y nueve por ciento de la población, aún cuando ser diecisiete apenas representaba, bueno, representaba el treinta y nueve por ciento, treinta y nueve por ciento, treinta y nueve por ciento de los ayuntamientos, y era un equivalente, treinta y nueve por ciento de la población. Entonces, bueno, aunque lo ideal. Se iba avanzando. Se iba avanzando, pero lo volvimos a tener diecisiete y se bajó diez por ciento puntos porcentuales la población gobernada. Y luego tuvimos dieciocho y diez puntos menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estábamos gobernando puro ayuntamiento pequeñito. Y entonces, eso no es paridad. Esta no es paridad sustantiva. Eso no es una repartición del poder en condiciones de igualdad. O sea, no es así. Entonces, creo que lo que podríamos decir es que vamos a, tenemos que avanzar hacia lo que comentabas hace un momento, ¿no? En que se obligue a que municipios grandes sean mujeres. Esa es. Eso, eso vamos. Y estamos hablando de los municipios con mayor rentabilidad política, ¿sí? Electoral también. O sea, eso es algo que se tiene que atender porque esa es la verdadera distribución del poder, ¿sí? No en los números, diríamos. No en los números de cuántos tienes tú. Pues sí, pues que sabes que yo tengo cinco monedas, tú tienes cinco monedas, cinco monedas, sí, pero las mías son de un peso. Las tuyas son de dos y las tuyas son de diez, pues no es igual. No es justo. Eso no es. No es equitativo. Es equitativo, ¿verdad? No es la distribución adecuada. Entonces, nos falta camino por recorrer en cuanto a lograr ese peso político hacia las mujeres. Y bueno, si nos vamos hacia el Congreso, ¿no? Ahorita tú mencionas datos muy interesantes en cuanto a la representación, aunque los distritos sí tienen así como que una equidad de población para conformarse. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos ahí en el Congreso? Digo, también hemos ido avanzando en cuanto a cantidad y la llegada de mujeres al poder legislativo. Pero también sería interesante analizar cuántas han presidido la Junta de Coordinación Política o el órgano actual se llama? Junta de Gobierno. Junta de Gobierno. Junta de Gobierno. O sea, ¿cómo vamos ahí? Pues, mira, en el tema, no, es para que dimensiones un poquito. A nivel mundial, México está en el primer lugar, primer lugar, junto con otros países, este, para, en relación a la representación que tenemos las mujeres en los órganos legislativos a nivel mundial, en primer lugar. Sin embargo, y estamos hablando desde, con la vertiente de la paridad cuantitativa, sin embargo, seguimos teniendo tanto a nivel federal, o sea, en el Congreso de la Unión, como a nivel de los congresos locales, una distribución de las comisiones, de las llamadas comisiones blandas o sensibles al género, blandas que tienen, perdón, comisiones que tienen una cierta relación con el estereotipo de las mujeres. cultura, la mujer, obviamente. Sí, los niños, adolescentes, o sea, lo que te toca, lo que te toca. Y seguimos dejando cada vez más, afortunadamente, el tema de presupuestos, de puntos constitucionales, todas estas comisiones que tienen un poder, este, económico y político, no económico, político, este, más fuerte, sigue estando en manos de hombres, o al revés, es comisiones en donde, la comisión de género, por ejemplo, de igualdad de género, puras mujeres, como si el asunto fuera solo de mujeres. Exactamente, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención que se busque igualdad de género y que solamente se piense que las mujeres deben intervenir en el tema cuando los varones son los que se deben de interesar, incluso, pues, en el apoyo de las decisiones o tomar decisiones, ¿no? Es algo así, si nosotros le pusiéramos una, una calificación de cuanto al poder político que representa cada una de las comisiones, vamos a encontrar que las que tienen mejor, menor valor o mejor, menor poder político, que como le llaman, es, son las que están integradas solas por mujeres, ¿sí? Entonces, tú como legisladora, tú dices, yo quiero destinar mi tiempo a asuntos que tengan más peso, y claro que tengo que atender todo, pero también incorpora, ¿sí? Sí. Pero a los hombres también hay que decirles, a ver, tú también estás incorporado en temas que tienen más peso político, más relevancia, porque impacta en cuestiones presupuestales, en cuestiones políticas y demás. Así es. Pero también tú tienes que destinar tu tiempo a otros asuntos que no te arredituan igual. Entonces, ya se habla de la doble jornada legislativa, que las mujeres se encargan de lo que les, de todas las cuestiones, que qué bueno que les incorporan también, que tienen peso político, pero también se cargan de todas las cuestiones que son de la familia, que los derechos de los niños y que demás, cómo sucede en el ámbito familiar. Que trabajas fuera de casa, pero te encargas de todo lo de la casa. Y cuando el hombre sale de casa, pero en la casa se hace, sí hace, pero pues, mucho menos. Lo mismo sucede, se reproduce este modelo y es un tema cultural, obviamente. Pero bueno, así vamos avanzando. ¿Hace falta sensibilizar? Pues hace falta obligar a que lo hagan, porque de que lo entienden, lo entienden. Te toca. Pero no lo aceptan, pero no lo quieren hacer. Exacto, todavía no se acepta. No lo quieren hacer. Te tienes que incorporar a la Comisión de Derechos de los Niños, te tienes que incorporar a la Comisión de la Familia, te tienes que incorporar, porque a ti también te toca. Ese tema, así es. Así es, entonces, pero ahorita vamos a tener, tomando en cuenta, digo, sin, sin, sin tener un análisis, bueno, teniendo un análisis de cuántas son las, las, las diputaciones que les tocan y demás, pero no son los resultados definitivos, porque están impugnados y una vez que se impugnen y que se anulen algunas casillas o no se anulen, se tiene que hacer el ajuste al cómputo estatal y ya con base en ese ajuste al cómputo estatal de las diputaciones locales de representación proporcional es como se van a asignar. Sin embargo, en todos los partidos políticos, la asignación de diputaciones es por partido político. Así es. Todos, todos los partidos están encabezadas en sus listas, buena excepción de Morena, por mujeres, sí, tanto el PAN, como el PRI, como el PT, como el Mold Verde, como Movimiento Ciudadano. Están encabezados por mujeres porque la, en este caso la Suprema Corte de Justicia, hizo una interpretación, una acción de inconstitucionalidad, que cuando se hizo la reforma, la presentaron, la resolvió y de alguna, dentro de los puntos resolutivos, la interpretación que se da es que debe haber alternancia en la lista de representación proporcional. Desde ahí se incorporó entonces esa interpretación, el reglamento de igualdad y no discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas, que igual está en la ley, es obligatorio aunque no estuviera en el reglamento. Y de ahí viene esta disposición por la que, como Morena había tenido en su lista una mujer, para este proceso electoral no tenía obligación de postular a una mujer, podía haberse una mujer o un hombre. Está un hombre, pero en todos los demás partidos no tenían opción, tenía que ser mujer. Cuando va encabezada, en automático, el Congreso se conforma por, en este caso, por como se han dado los triunfos, por más mujeres que hombres. Entonces, aparentemente vamos a tener 19 mujeres, 17 hombres, pudiera modificarse, pero sí se me hace muy complicado que no, que vaya, 18, 18 se me hace que no va a ser, va a ser 19 o 20. Entonces, hay que esperar al resultado final. Y esperar también a este reparto de las comisiones para, pues sí, ya sé que qué les va a tocar. Sí, exactamente. Ojalá y la, haya presidenta de la Junta de Coordinación. Fíjate que yo platiqué hace, qué sería ayer, antier, platiqué con la presidenta de Morena, ya ves la maestra Yuridia. Entonces, le preguntaba yo que si va a buscar la Junta de Coordinación Política o la Junta de Gobierno y ella me dijo que pues tiene que esperar, que todavía no han hablado como grupo parlamentario, porque ella todavía no está asignada o designada como RP. Pero pues es una posibilidad, no digo, es la dirigente del partido, obviamente dice que pues a lo mejor por estatutos es compatible las dos dirigencias, pero que pues ella preferiría encabezar una sola función e incluso que estaría interesada, ¿verdad? Entonces, es bueno que las mujeres empiecen a decir si quiero y si me gusta y si me interesa, ¿verdad? Pero pues hay que ver. Exacto. Es muy prematuro, ¿eh? Porque no solo, lo más haciendo un poquito de recuento, para conocer la integración final de la sexagésima, sexta legislatura del Congreso local, además de que se tienen que resolver a más tardar el 20 de agosto las impugnaciones, los recursos de inconformidad que están en el tribunal local, para poder hacer el ajuste de la cómputo estatal, las diputaciones y la asignación de diputaciones, el acuerdo de asignación es impugnable. O sea, el método, la aplicación de la fórmula es impugnable. Entonces, si esa asignación que hace haga el YETAM en atención a las modificaciones, se impugna, se va a resolver, pudiera ser directamente en el tribunal local y en su caso si se vuelve a impugnar o se va a Persaltum al Tribunal Electoral Federal, tanto a la sala regional, todo lo que toda la ruta impugnativa que tiene que seguir, hay que esperar porque puede haber nuevos criterios, entonces que se puedan aplicar y eso puede, a mí se me hace complicado que se modifiquen el peso de las fuerzas políticas, un poquito si pudiera modificarse en dado caso, pero los nombres sí podrían cambiar, sí puede ser, los nombres. Perlita, ahorita estaba yo en el análisis de ver cómo han estado las mujeres en los municipios, el peso político, etcétera, que nos comenta Noemí que todavía no están a como debemos de estar incluso que hay retrocesos, ¿cómo estamos en el Congreso en cuanto a la participación de las mujeres, en cuanto a solicitar o presentar iniciativas, en cuanto a participar en la tribuna, en cuanto a avalar las reformas que le interesan y le benefician a los tamaulipecos? Digo, tú como una experta ahí en el tema de que cubres las sesiones y que estás más inmersa en ese tema, ¿cómo andamos en las estadísticas por ahí que tú puedas tener allí en tu análisis? Fíjate que este análisis lo hicimos para, precisamente para el Expreso el año pasado, este, pues ya terminando esta legislatura, vamos a tener que revisar uno nuevo, porque en estos momentos, por ejemplo, tienen, creo que son alrededor de 200 iniciativas que no se han dictaminado, que se han quedado por ahí, algunas de ellas muy interesantes o muy importantes o trascendentes, como es el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto, que recién, creo que fue ayer o antier, Puebla ya lo despenalizó, pero en lo que hicimos el año pasado respecto a este tema, sí está un poco ahí pareja la situación en cuanto a mujeres y hombres que presentan iniciativas, exhortos, puntos de acuerdo, creo que sí, sí ahí va va más o menos, este, parejeando mujeres y hombres en cuanto a la participación y en cuanto a quienes suben más, por ejemplo, al estrado, quienes discuten más, sí vemos a más caballeros arriba, más que mujeres. Digo, el debate es un asunto que para enfrentarlo y para sostenerlo con alguien debes de tener conocimiento, debes estar capacitado y ser prácticamente experto en un tema y entonces ahí el análisis sería qué tan capacitadas están las compañeras, o sea, ya estamos llegando, pero un punto que también se ha discutido mucho es la capacidad, ya ahorita ya estamos suficientemente capacitadas para hacernos cargo de un buen debate en el poder legislativo, para empezar. Yo creo que sí hay legisladoras, hay congresistas que sí destacan por esta capacidad de debatir algunos temas, están muy inmersas, pero sí de repente vemos lamentablemente que el debate se va a otro terreno, al terreno de los insultos, de las consignas, entonces se pierde, se pierde ahí esta situación. Fíjate que sí ha resultado en este congreso ese tema del debate más bien el pleito, porque ha sido enfrentamiento en cono, gritos, sombrerazos y demás, y eso como que le baja puntos al actuar de nuestros legisladores, o al menos es mi opinión muy personal, de que esos enfrentamientos que han tenido en lugar de permitirle a Tamaulipas avanzar, le ha traído retroceso en materia legislativa, ojalá que en el próximo, en la próxima legislatura, esto pudiera estar mejor, que puede ser, porque digo, si se dan las cosas, estará la mayoría de Morena, pues trabajando con el ejecutivo estatal, no, como en su momento fue el tricolor, con toda una planadora, y esto, Noemí, qué tan buenos resultados nos puede dar a los Tamaulipas, tener esa mayoría y trabajar más coordinadamente con una administración estatal, es bueno. Pues yo creo que es un tema de madurez política, porque ya lo tuvimos en su momento, digo, nos sintamos un poquito a la historia en su momento, como bien lo decían, había esta planadora del PRI, y decíamos, pues están trabajando de manera conjunta, plantean, hay una iniciativa, se modifica y avanza, porque hay una mayoría suficiente, ya sea calificada o no, dependiendo del asunto, el tema es que también no tenerla tiene sus procesos contras, y entonces hablamos de una parálisis legislativa, de obstáculos para implementar acciones de gobierno, etcétera, y en los dos escenarios lo que hay que hacer es una, pues, un ejercicio de reflexión y de responsabilidad para con la ciudadanía, con las tamaulipecas, con los tamaulipecos, para sacar adelante lo que le interesa a nuestra entidad, lo que necesita, y que la ciudadanía observe, por eso es importante que la ciudadanía se involucre, para que se dé cuenta del actuar de quienes, a quienes eligieron, ahora que existe la figura de la reelección, que sea su voto en el siguiente proceso electoral, quien confirme que tuvieron razón en elegir a ese legislador, a esa legisladora, o que no, y que lo hagan una valoración, tanto en cuántas iniciativas, o sea, el Congreso del Estado, entrar a la página del Congreso, yo sé que, bueno, toda la ciudadanía tiene la habilidad para hacer esa búsqueda, pero estar también en nosotros, en los medios, hacer esta labor de difusión, de qué es lo que hacen cada una de las, de las bancadas, o de los candidatos, perdón, diputados y diputadas, para que sean la misma ciudadanía quien les refrende su apoyo, por su buen trabajo, o se lo retire por no aportar, sino nada más estar en este terreno, ¿no?, del insulto y demás, eso que no abona. Así es. Porque no abona nada, o sea, no es un tema, a las tamaulipecas y los tamaulipecos no nos interesa ver un pleito en el Congreso, lo que nos interesa es ver el debate y decir, ok, yo no lo apoyo por estas razones, no te grito para no que no te escuches, eso, bueno, hablamos entonces de responsabilidad y madurez política para manejar, este, las mayorías que se puedan mantener o no, o para generar consensos. ¿Qué es lo importante, desde luego, para los ciudadanos? Bueno, pues, obviamente que después de el próximo 1 de septiembre entra el próximo gobierno federal con la presidenta electa, muy seguramente el tema de género va a seguir fluyendo y aumentando y ojalá que se llegue a a esos pesos políticos que aquí en Tamaulipas aún nos faltan. Seguiremos amigas, amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón, llevándoles a ustedes pues el diálogo, la plática y el análisis sobre el tema, siempre ya saben enfocado a las mujeres que aquí en Tamaulipas desde luego siguen siendo buscadoras de espacios porque aún lo seguimos buscando, buscadoras de condiciones similares o iguales a las de los varones en muchos ámbitos y bueno, ojalá y Noemí nos pueda seguir acompañando estas charlas que desde luego siempre son interesantes e ilustrativas en lo personal para mí. Perlita también, muchas gracias por estar hoy. Al contrario. El Mujeres a Bordo. Gracias por la invitación. Un gusto. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina